El Museo Plasencia de Butrón sale hoy a la calle para recordarnos nuestro pasado marinero y mostrarnos muchos de los tesoros que alberga. Aprovechan además para presentarnos la nueva exposición que tendrá lugar en el museo a partir de octubre. Esta exposición viene de la mano de la ONG AMBAR. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ella, pero nadie conocemos exactamente a lo que se dedican. Por eso vamos a aprovechar hoy que los tenemos aquí en el astillero para conocerlos un poco mejor y que nos expliquen de qué va a tratar la exposición que traen al museo. Sabemos que trata sobre ballenas. El título es Ni más ni menos que las ballenas, de la caza a la conservación. Enrique Franco y Ludi Rueda son dos miembros de la ONG AMBAR. Hasta ahora, por lo que podemos ver y lo que sabemos, que vais a presentar una exposición en el museo, el tema principal de vuestra ONG son los cetáceos. Pero queremos conocer algo más, porque además vuestra ONG ha estado en boca de muchos vecinos por el asunto del local del Gasteche, con quién se iba a compartir. Una de las opciones que se barajaba era AMBAR. Queremos saber, ¿qué es AMBAR, Enrique? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que AMBAR precisamente es una ONG. Es decir, es una organización sin ánimo de lucro. Todos los que trabajamos en AMBAR somos voluntarios y no cobramos por ello. La definición de AMBAR en sí es Sociedad para el Estudio y Conservación de la Fauna Marina. Nuestro más fuerte es el tema de los cetáceos, pero también todo lo que tiene que ver con los mares. AMBAR es una asociación dedicada al estudio y la conservación de la fauna marina en el País Vasco. Desde su nacimiento, en 1998, AMBAR ha centrado sus esfuerzos en los cetáceos, pinnípedos y tortugas marinas que pueblan estas aguas. Su actividad se desarrolla en torno a tres ejes fundamentales. La red de varamientos, la red de avistamientos y la red de divulgación y educación. La recogida de datos de animales varados supone una pieza clave para la conservación de estas especies marinas amenazadas. Permite conocer las enfermedades y el estado nutricional de los animales, si tienen parásitos o el nivel de contaminantes que acumulan, entre muchos otros datos de gran utilidad. Los avistamientos, tanto desde tierra como desde embarcación, aportan también valiosa información sobre la fauna que puebla nuestras aguas. Se registran datos sobre la presencia o ausencia de las especies, su comportamiento y se realizan trabajos de fotoidentificación y acústica. En AMBAR aprovechamos cualquier posibilidad que esté en nuestra mano para la divulgación entre los ciudadanos. Además, los datos recogidos en nuestros estudios son presentados a nivel internacional en los diversos congresos científicos que se organizan sobre estos temas. Como fruto de los diversos proyectos, hemos demostrado que en el Golfo de Vizcaya se pueden avistar al menos 24 especies de cetáceos diferentes. Algunas son residentes y otras estacionales, pero entre todas ellas demuestran que la Costa Vasca no tiene nada que envidiar a otras zonas del mundo en su riqueza y biodiversidad. Enrique, nos va a explicar brevemente qué es lo que habéis acercado hoy hasta aquí, hasta el astillero, para conocer un poquito mejor la fauna de nuestros mares. Explícanos, ¿qué tenemos aquí? Como no podemos traer a un animal vivo, solo traemos partes de ellos que nos han ido apareciendo en los animales varados. Entre ellos, por ejemplo, tenemos estas barbas, que son lo que tienen las ballenas en la boca. Este es de un rorqual común que apareció en Bermeo, de 20-22 metros. Y estas barbas, ¿cómo las utilizan las ballenas? Pues lo tienen en la parte superior de la boca y cuando encuentran un banco de krill o de peces pequeños, abren la boca y se meten también, aparte del krill, todo el agua. Al cerrar la boca con la lengua expulsan el agua y en estos filamentos de aquí, de las barbas, quedan retenido el alimento, es como un filtro. Esto es parecido a lo que tenemos en las uñas. Y antiguamente, cuando no existía el plástico, se utilizaba este material, que es relativamente elástico, para algunas piezas de máquinas, para hacer también varillas de paraguas y para los corsés de las señoras, que por eso se llamaban ballenas, por esta razón. Interesante. Es una de las cosas que hemos traído. También podemos observar aquí un hueso, un rorcual aliblanco de una parte de la mandíbula que apareció el año pasado en Meñacos. Y entonces tenemos aquí el hueso. Y estos animales, estas ballenas, como son más pequeñas, tienen unas barbas mucho más pequeñas como esta que podemos tener aquí. Ajá. Vale. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos aquí también un cráneo de un delfín con sus dientes. Diferentes tipos de dientes. Este de aquí en concreto es de cachalote. Y luego tenemos aquí, pues, un caráneo de cifio de cubier, del cual hemos hablado antes, para que nos hagamos idea del tamaño del animal, viendo solamente el cráneo. Ya se ve exactamente cómo es de grande el animal, ¿no? Tenemos aquí una imagen de uno de los cifios de cubier sacado por nosotros, ¿no? Esas marcas, es que me ha parecido muy curioso, ¿a qué corresponden? Pues como decíamos antes que los machos tienen solo dos dientes, al pelearse entre machos, pues se hacen estas marcas que corresponden a dos rayas paralelas siempre debido a los dos dientes que tienen. ¿Son peleones? Sí, sí. Los machos entre ellos, bueno, como casi todas las especies, pues son peleones, sí. Eso es. Vale. Y también hemos traído un vídeo, unos cuantos vídeos, pues de varamientos, de las primeras imágenes que obtuvimos este verano de cifios bajo el agua, de todo el Cantábrico, que pensamos que son las primeras porque son bastante esquivos, y luego, pues hemos traído material didáctico también. Si no fuera porque hice colocado en el camino de mi espera, me habría desconectado. Condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocará el sol. Mesónix se llamaba hace 50 millones de años. Mesónix se llamaba el animal cuadrúpedo, el antecesor del... Eso es. Y eso pasó hace 50 millones de años. Las ballenas son de los animales más modernos por fechas, ¿no? Porque si la vida comenzó en los mares y de ahí surgieron luego los animales terrestres, de los terrestres hemos vuelto al mar. Entonces son los más modernos que pueden existir. Lo que aprende una. Después de subir todas estas escaleras, Koska, esta cría de foca gris, se estableció en el puerto de Getaria durante un día entero. Estos días hemos tenido varios avisos por focas en la costa vasca, así que que no os extrañe si una aparece de pronto en vuestra localidad. Lo que hay que hacer en estos casos es llamar al 112 Sosdeyac. Una vez hecho esto, debéis saber que no hay que acercarse demasiado a ellas. Aunque parezcan torpes y bonachonas, son animales salvajes con dentaduras muy desarrolladas. Si se agobian o se asustan, pueden dar rápidos y dolorosísimos mordiscos, con los que además pueden transmitir enfermedades. Pasadas 24 horas, la pequeña foca decidió que ya había descansado lo suficiente y después de pensárselo un par de veces, se tiró al agua. Buen viaje Koska Además, tengo entendido que recientemente vais a cambiar la ubicación de la ONG y venís aquí a Plencia. Sí, porque precisamente muchos miembros de nuestra ONG son de esta zona de Uribe Costa. Y entonces hemos pensado que puede ser un buen sitio para tener nuestra sede. Y de aquí a dos semanas, ya en los nuevos estatutos que tenemos que aprobar la semana que viene, dentro de 15 días, pues ahí aparecería que nuestra sede va a estar aquí. Vale. ¿Y cómo podemos hacer? Si hay alguien que nos está viendo y que ha dicho ¡Qué interesante Ámbar! Me gustaría colaborar, me gustaría implicarme. ¿Cómo podría hacerlo? Pues lo más sencillo sería escribirnos a ambarctaceos arroba gmail punto com o entrar en nuestra página web que también es ambarctaceos punto com. Esas serían las maneras más sencillas de poder contactar con nosotros. Me imagino que será muy fácil contactar con vosotros, comunicar qué es lo que le apetece a esa persona o cómo puede aportar, en qué manera hacerse socio. Y después vosotros os pondréis en contacto con él o con ella para hacerle saber, ¿verdad? Eso es, sí. Luego cada persona pues igual puede colaborar de una manera. Hay gente que puede colaborar económicamente, otros que pueden participar en actividades. Por ejemplo, en la red de varamiento pues también asistirá a los varamientos. Siempre serán bienvenidas más manos. Sí, eso es. O cada uno con sus conocimientos y sus cualidades pues puede ayudarnos en muchos aspectos de la organización. Con lo cual pues eso es simplemente que cada uno se ponga en contacto y que diga en qué colaborar. Vale. Pues es que ricasco, chicos. Ahora sí podemos decir que conocemos de primera mano la ONG Ámbar. Y ya sabéis, si alguno se anima a participar, ya sabéis cómo hacerlo. Arantxa Rentería es la presidenta del museo. Y queremos, Arantxa, que nos cuentes de dónde nace la iniciativa de sacar el museo a la calle. Pues la idea era precisamente para hacer conocer a la gente de Prencia que el museo, aparte de estar encerrado en el edificio, pues tiene actividades de darse a conocer, de su día a día y de sacar la exposición a la calle. También para que los niños pues vayan cogiendo también un poco de amor por la historia de Prencia. Claro que sí. De hecho, hoy es cierto que está muy orientado a los niños porque tienen un par de talleres. Pues explícanos. Tenemos por un lado un taller de montaje de barquitos, el astillero de Prencia, que tiene mucho éxito, en el que damos unas piezas básicas y con un poco de maña por parte de padres y de niños, sobre todo mucho de padres, pues montan unos barquitos de madera y con velas. Y luego la idea es llevarlos al pequeño estanque y probar su flotabilidad. Eso es. En el estanque hay niños más pequeñitos que igual todavía son pequeños para hacer barcos y entonces tenemos ahí pues pececitos y bueno, con tal de chapotear. Eso es. Les gusta más chapotear que el montar barcos. Sí, sí. Y además tenemos un cuadro de nudos, ¿no?, para aprender a hacer los nudos marineros, que no es nada fácil. No, no. Hemos hecho una pequeña, un pequeño cartel para ver cómo se hacen nudos básicos marineros, que son también muy bonitos para hacer temas de decoración y bueno, poco para dar a conocer la vida de los marinos, ¿no?, de antes. Eso es, porque es que si algo tiene Prencia es un pasado totalmente marinero. Antaño prácticamente el 90 y muchas por ciento de la población vivía del mar. Exactamente, era más que nada marina mercante, pero también en el pasado teníamos pesca y caza de la ballena, como así lo indica la caza fundacional de Prencia, que daba derecho a cazar ballenas al municipio, bueno, a la villa de Prencia, desde creo que Portugalete hasta, no sé si, Bermeo, era la zona jurisdiccional para que los de Prencia cazasen las ballenas. Entonces, un poco es la idea de mostrar cómo era la caza de la ballena, todos los instrumentos, cómo era el procesamiento del aceite, que es el saín, en qué se aprovechaba. Entonces, un poco lo que podéis ver aquí en el stand nuestro que tenemos montado, para que la gente vea un poco la historia de lo que fue Prencia antes. Y como comentábamos antes, además, ahora se hace de nuevo un giro, ¿no? Hemos pasado de alguna manera de vivir de la caza de ballenas, ahora queréis dar un giro a esto, ¿cómo? Pues junto con los de Ámbar, que están con nosotros en esta aventura, pues queremos hacer ver que si antes se vivía de la ballena cazando laras, se puede ver o se puede vivir de los cetáceos y de las ballenas en particular, pues estudiando su comportamiento, viendo cómo están en la mar, haciendo salidas guiadas, y que sería una forma de fomentar el turismo en Prencia con nuevas actividades, ¿no? Aprovechar la ballena, lo que antes era la caza, ahora la conservación para promocionar el turismo en Prencia. Y un poco es la idea que tenemos en el museo de organizar la exposición ya a partir de octubre, más o menos en otoño. Porque ahora, ¿qué exposición tenéis en el museo? Ahora actualmente tenemos los dibujos de Catoño, que son todos rincones de Prencia, que podéis ver hasta últimos de octubre. Y a partir de esa fecha, junto con los de Ámbar, organizamos la que veis aquí de Porallisopla, que es un poco la historia de Prencia, desde el pasado de la caza hasta el presente de la conservación de cetáceos, con la idea de eso, que la gente sepa un poco qué se mueve ahora, ¿no? Bueno, la gente sale ahora a ver cetáceos, de hecho los de Ámbar están siempre copados de gente, saliendo a las embarcaciones. Y a todo, a nivel mundial, la idea es ver y ver cómo viven las ballenas, ¿no? Esa historia, la idea de hacer la exposición en ese sentido. De hecho, ahora vemos en el museo, en el piso de abajo, la caza, y ya en la evolución, en el piso de arriba, la conservación. Vale. ¿Y qué le dirías a toda la gente que nos esté viendo para que se animen a visitar nuestro museo? Pues lo curioso es que mucha gente de Prencia vino un día cuando se inauguró y dice que ya no vuelve porque ya lo ha visto, ¿no? Y el museo ya no tiene nada que ver con el museo que se creó hace, pues, diecis y pico años, ¿no? Entonces, la idea es que la gente sepa que cada año, bueno, o menos, cambiemos la exposición temporal y que vengan a visitar lo que cada año tenemos de nuevo para exponer. Y luego gente que continúa cediendo documentos y objetos o donándolos, o sea, continuamente tenemos nuevos objetos en el museo y que explica muy bien la historia de los marinos de Prencia y cómo contribuyeron al bienestar de la villa, ¿no? Vale, pues es que recasco, Arantxa. Es la Gostoraitic. Y espero que esta iniciativa cumpla su objetivo y sea cada vez más la gente que se acerque al museo. Que veamos a las de Prencia en el museo, no solo a gente de fuera de Prencia. Eso es. Vale, pues es que recasco. Es que recasco, Suri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!